Mi nombre es María Eugenia Pérez, tengo 45 años, soy del Piñal Sucre, tengo tres hijos. Lo que me gusta del internet son los juegos, el video, hacer tareas y hacer muchas cosas más. Cuando nos colocaron el internet fue un momento muy emocionante para toda la familia. Ahora que tengo internet en mi casa puedo concentrarme haciendo las tareas porque tengo todo el tiempo disponible y no sé, todo ahora es más fácil. Porque anteriormente era más complicado porque los niños se tenían que trasladar a un café de internet, a donde un familiar, a realizar las tareas. Antes me tocaba ir a donde una prima a realizar mis actividades de inglés y también las tareas que usaba en el colegio. Y ahora es más cómodo porque lo tenemos en casa. ¡Suscríbete al canal!